La titular del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en materia penal, Luz María Ortega, rechazó hoy la solicitud de los abogados de Emilio Lozoya para citar a comparecer al menos a 15 personas, entre ellas el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray. A partir de este lunes, con una simple llamada al servicio de Locatel y otros sencillos métodos, los residentes de la Ciudad de México podrán bloquear no solo la línea telefónica, sino también inutilizar su celular robado o extraviado para evitar que los ladrones hagan uso del aparato. El Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció este día de forma sorpresiva la imposición de cuotas compensatorias a importaciones de acero estructural de México y China, debido a presuntos subsidios. El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los tres órdenes de gobierno a cerrar filas para enfrentar los problemas de inseguridad y violencia en el país, durante la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública que se llevó a cabo en Palacio Nacional. El sistema de alerta temprana de arribo masivo del sargazo mostró, de acuerdo con el semáforo de la macroalga, que ésta se registra de forma excesiva en Punta Molas y Celarain, en Bahía Petempich, Puerto Morelos, Tulum, así como en Playas Bonita, Mezcalitos, Chen Río, San Martín y Bush. La titular de la Comisión Nacional del Deporte, Ana Gabriela Guevara Espinosa, enfrentó este mediodía a los diputados de la Comisión del Deporte, debido a que en su comparecencia se le pidió que hablara sobre las investigaciones por corrupción e irregularidades que realiza la función pública, y del presupuesto para 2019 de este organismo. El delantero Giovanni Dos Santos ya trabajó con el América y existen muchas posibilidades de que debute este martes en el duelo amistoso ante Pumas de la UNAM, señaló el técnico Miguel Herrera. Notimex, comunicación global.